En un año marcado por profundas reformas y cambios normativos en el ámbito jurídico en el país, los delegados villaclareños asistieron al IX Congreso de la Unión de Juristas con una composición heterogénea de especialistas en las diferentes ramas jurídicas. En tres comisiones de trabajo se insertaron los representantes de la provincia, donde se discutieron temas de importancia para el trabajo diario y acorde a la sociedad actual y sus características. Los debates fueron muy amplios y precisamente decía porque en este momento en que el cambio normativo es tan movido y tan seguido, la academia tiene que, y era una de las cosas que veíamos en el Congreso, tiene que replantearse en qué sentido, en que todo lo que está en doctrina debe atemperarse a las nuevas normas y a todos los cambios económicos, políticos y sociales que está sufriendo el país, por supuesto aparejado a los jurídicos. Y además una de las máximas que se veía en el Congreso era el derecho al servicio de todo, aparejado a todo el desarrollo local, al asesoramiento a los gobiernos a partir de la autonomía que adquieren los municipios con la nueva constitución, es decir, que el derecho en todo momento y en función, por supuesto, de la sociedad y de todos los cambios sociales y económicos que está teniendo el país. De manera especial, la provincia recibió el reconocimiento por su labor destacada en el país en materia jurídica, condición que la ubique entre las de mejores resultados sistemáticamente a lo largo de los últimos 17 años y resulta el reflejo de su colaboración activa y responsable en acciones como la consulta y reforma constitucional, participar en la creación de normativas y conducir y asesorar procesos importantes como la recién concluida consulta del Código de Familia. Nosotros tenemos un trabajo sostenido, trabajo con los jóvenes que se vienen pidiendo y el presidente lo decía en su discurso de clausura del Congreso, que es muy importante que la juventud esté presente en cada uno de los momentos, incluso de los momentos de la discusión de las normas, de los cambios normativos y no solamente los jóvenes ya juristas, sino desde la base, desde la universidad, el intercambio, la atención a los estudiantes de derechos, su inserción en los diferentes organismos que en definitiva conforman la organización. Se imponen retos para el derecho y la justicia en los tiempos actuales, retos que pueden materializarse con el accionar y guía de nuestros juristas en una sociedad más justa y participativa, con el derecho al servicio de todos. Desde Villaclara, Gretel Rodríguez Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.